And Que raro que no haya amado Un par de filas ya quemado Pensando en ti En todas las posiciones Si yo no llego a ser cantante como quiera Me hablaba que te gusta de mi Que siempre estoy de Gucho o de Prada Tú tienes claro De que todo el que la hace la paga Y de que todo en esta vida Algún momento se acaba Que va a ser hoy Estoy cerca, te espero, me voy ¿En qué prefieres que te monte En un belly, un Roll Royce? Ella tiene los ojos claros Como Carla Morroy Dijo mi número telefónico A nadie le doy Donde quiera que nos veamos En el región Nueva York Ya le contaste de nosotros A tu hermana mayor La mai me vio con todas las prendas Y casi se desmayó Señora la que empieza a ver Ya que al mes ella no yo Oye yo no estoy pa' amores Pero estoy pa' ti No estoy celo Pero no te pienso compartir Ella viene y va Y yo sigo aquí Está por Guayaquil Pero es del John King Ay, girl Qué raro que no haya ma'o Un par de fillies Es quemado Pensando en ti Y en todas las posiciones Girl Qué raro que no haya ma'o Un par de fillies Es quemado Pensando en ti Y en todas las posiciones Si yo caigo preso Bebecita me visita Si me enfermo Va a ir conmigo a la cita O tú eres de las que se va Cuando uno la necesita O de las que se pegan Porque creen que uno trafica Yo voy a hacerme rico Morir reintentándolo Si llego tarde Me va a venir con escándalo Dice Te llaman mucho Baby El número Cámbialo Y todo lo que tú quieras Mami Tú solo encárgalo Oye yo no estoy pa' amores Pero estoy pa' ti No te celo Pero no te pienso compartir Ella viene y va Y yo sigo Aquí está por Guayaquil Pero es el John King Ay girl Qué raro que no haya ma'o Un par de fillies Es quemado Pensando en ti Y en todas las posiciones Girl Qué raro que no haya ma'o Un par de fillies Es quemado Pensando en ti Y en todas las posiciones Ven a verme Ay Me dijo que se dejó De los que te lo han puesto Tú sabes quién fue el mejor Ay Dime si vienes a verme Me dijo que se dejó Ay De los que te lo han puesto Habla claro quién fue el mejor Yeah, 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 yeah Girl Qué raro que no haya ma'o Tengo un par de fillies Es quemado Pensando en ti Y en todas las posiciones Pa' ti yo tengo un par de fillies Enrolao Pa' ti yo tengo un par de fillies Enrolao Tengo un par de fillies Enrolao Hey It's your money baby Yeah Tengo un par de fillies 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 Gracias por ver el video.